Música Llega gracias a Cambista, la primera casa de cambios online. Cambia dólares a un precio especial con el cupón Cambista 21. Música Buenas noches y bienvenidos a Nada está dicho durante los cuatro primeros días de esta semana, así como lunes y martes la próxima, voy a tener el gusto de reemplazar en esta hora a Jaime Chincha que se reincorporará el miércoles de la próxima semana. Y hoy vamos a comenzar hablando sobre educación. Se ha anunciado que el retorno a las clases presenciales tendrá lugar en marzo, aunque se ha precisado a clases solamente cuatro horas. Queremos conversar sobre este tema y el conjunto de los temas educativos en el Perú con una de las personas que más sabe sobre nuestro país y a nivel internacional, porque es Jaime Saavedra, que es el responsable de la educación en el Banco Mundial, que es el organismo de las Naciones Unidas que financia proyectos de desarrollo en más de 150 países del mundo. Señor Saavedra, muy buenas noches y bienvenido a Nada está dicho. Muy buenas noches, Fernando. Gusto saludarte. Usted ha dicho que la crisis que el sector educativo está viviendo en el Perú es sin duda la más grave de los últimos 100 años. Y puede decirnos, por favor, a qué aspectos de esa crisis se refiere cuando dice eso, porque hay varios aspectos. Hay el tema, por una parte, los dos años pasados con clases remotas, en las circunstancias difíciles que la tecnología en nuestro país lo permite, hay el debate sobre las universidades, hay el retroceso en la reforma a la carrera magisterial y tenemos problemas de infraestructura escolar. ¿En cuál de esos aspectos está usted pensando, sobre todo cuando dice que es la crisis más grave de los últimos 100 años? Bueno, me refiero en primer lugar a la crisis que viene de un shock exógeno, que es la pandemia, y que lamentablemente la mayor parte de países escogieron como parte de su arsenal para combatir la pandemia el cerrar las escuelas. Y ese cierre de las escuelas ha sido extremadamente prolongado. Estamos hablando, como mencionabas, casi dos años fuera de las aulas y eso hizo una interrupción en el proceso de formación de los niños extremadamente grave, porque uno o dos meses se pueden manejar, pero dos años y además ya con la evidencia que tenemos que la educación remota ha sido un paliativo, pero nunca un reemplazo del proceso de formación presencial de los chicos, vemos que el impacto que esto puede tener sobre su productividad futura, sobre sus ingresos futuros, su bienestar futuro, puede ser extremadamente grave. A nosotros nos preocupa mucho de que de aquí a unos 10 años empecemos a hacer estudios acerca de cuál ha sido el impacto negativo que tiene sobre el bienestar de los jóvenes simplemente por el hecho de haber tenido entre 5 y 20 años durante este año, durante el año 2020 y el año 2021. Entonces, es un impacto muy grande desde el punto de vista de aprendizaje académico, de socialización, en muchos casos de salud mental, inclusive de nutrición, particularmente de los niños más pequeños. Entonces, potencialmente ese es un shock inmenso, pero obviamente es algo sobre lo cual todavía se puede trabajar, no es algo de que ya no hay nada que hacer. Yo creo que sí los gobiernos pueden todavía, y muchos ya lo están haciendo, tener un conjunto de iniciativas y programas muy agresivos que permitan tratar de recuperar de alguna manera este tiempo perdido. Y conociendo usted el aparato institucional educativo por dentro, puesto que yo soy ministro de dos gobiernos diferentes, ¿a qué atribuye que el Perú sea uno de los países del mundo con más retraso en el retorno a las clases presenciales? Tengo entendido que usted ha hablado de algunos otros países con malos resultados como Indonesia y Filipinas, que son países de grandes poblaciones, muy superiores a la nuestra, y algunos países de África, con muchos menos recursos económicos que el nuestro. ¿Qué explica que en el Perú haya este retraso que es el más acentuado de América Latina, al mismo tiempo que las peores cifras de mortalidad, y en un momento por lo menos éramos los peores del mundo en esa materia, en materia de mortalidad? Mira, lamentablemente, en gran medida es un tema político, en términos de prioridad que se le ha dado a la educación, o lamentablemente tendríamos que decir no ha habido un sentido de urgencia respecto de la importancia de regresar a las clases lo antes posible. Nosotros hemos visto en muchos otros países que desde tres o cuatro meses empezada la pandemia ya había una preocupación muy grande acerca de cómo hacemos para regresar lo antes posible, sabiendo que el regreso a las escuelas es complicado, es un proceso bastante complejo, particularmente en algunos países donde todavía no había vacuna, y ya se estaba regresando. Lamentablemente en el caso peruano se pensó de alguna manera como que, bueno, esperemos a que esto pase, que pase la pandemia y luego que pase la pandemia ya regresaremos a la escuela como era antes. Lamentablemente esta es una pandemia con una incertidumbre inmensa y lo que han tenido que hacer la mayor parte de países lo que lo han manejado de manera exitosa es tratar de manejar el problema, de gerenciar la pandemia y tratar de regresar a la escuela lo antes posible, de manera híbrida, de manera parcial, a veces con menos horas. No ha sido un regreso perfecto, ha sido un regreso bastante complejo, pero siempre con la lógica de cómo hacemos para abrir nuestras escuelas lo antes posible, abrir nuestras escuelas antes que cualquier otro tipo de establecimiento o cualquier otro tipo de actividad económica o social. Lamentablemente las prioridades en Perú fueron distintas. De acuerdo. Ahora que se ha decidido que las clases presenciales sean obligatorias en las ciudades, pero limitadas a cuatro horas por día, ¿qué piensa usted de esta decisión? Mira, la razón por la cual algunos países han regresado con horarios parciales es para poder manejar la distancia social. Entonces, si en una escuela es pequeña, es densa, hay muchos estudiantes, entonces hay que tener la mitad de estudiantes en un momento y la otra mitad en otro momento para poder tener a los estudiantes, digamos, manteniendo la distancia social. Si la escuela, por alguna razón, tiene espacios muy grandes, se pueden hacer algunas clases en el aire libre, entonces no es necesario cortar las horas. Entonces, el punto central ahí era, o siempre ha sido, es cómo mantener la distancia social. En algunos casos que hay espacios, no es necesario cortar las horas. Si no hay espacio, entonces quizás no queda otra que acortar las horas y manejar los turnos. Entonces, yo no diría que es un tema de tener pocas horas. Es un tema de cómo hacer, cuál es la estrategia que debe seguir la escuela para mantener la distancia social. Por otra parte, se ha hecho notar de que el estado de la infraestructura de numerosas escuelas en el Perú es muy deficiente y no se han tomado las medidas necesarias para adaptar esos locales. Por ejemplo, los datos son contundentes respecto del agua potable y los servicios higiénicos. En momentos en que sabemos que necesitamos más que nunca que los chicos se laven las manos, ¿por qué se ha degradado de esa manera la infraestructura escolar en el Perú? Mira, yo no diría que se ha degradado, al contrario, ha estado mejorando, pero claro, se necesita acelerar el proceso de mejora en la calidad de la infraestructura. Pero con la coyuntura en la que estamos, ¿verdad? O sea, no hubiera sido, hubiera sido complejo, pero no imposible, hacer inversiones durante el año pasado de tal manera que por lo menos hubieran kits portátiles para que los chicos puedan lavarse las manos. Eso existe y eso se puede comprar. En verdad, hay pocas razones por las cuales no hacer eso. Sí requiere algunos recursos financieros adicionales, pero es algo que es totalmente justificable. Un tema yo creo que es importante es la importancia de invertir en educación en esta coyuntura. Una cosa que a nosotros nos preocupa es que nosotros vemos que la mayor parte de países, o casi todos los países, han implementado programas de rescate económico, y gigantes en muchos casos. Estamos hablando en algunos casos de 7, 8, 10 puntos del PBI. Y lamentablemente vemos que a nivel global, inclusive, solamente el 3% de esos paquetes de recuperación económica se han destinado a la educación. Y eso es preocupante. Yo creo que perfectamente una parte importante de los paquetes de recuperación puede destinarse a la educación y, digamos, destinarlos a la compra de kits portátiles para que los chicos puedan lavarse las manos es algo casi obvio, y es algo de que no hay ninguna razón por la cual no se puede implementar con una política pública. ¿Y qué piensa usted de la idea de exigir a los chicos que presenten su carnet de doble vacunación para poder ser admitidos en las escuelas? Mira, los países que empezaron a abrir las escuelas, inclusive entre la primera y la segunda ola, lo hicieron solamente con la evidencia que existía que las tasas de letalidad y de contagio entre los chicos es muy baja y, obviamente, hay que guardar todos los protocolos sanitarios necesarios, pero en ningún país es requerido la vacunación de los niños. Es más, los países industrializados que empezaron a regresar a clases, inclusive a finales del año 2020, lo hicieron antes que hubiera vacunación inclusive de los maestros. Ahora, en esta coyuntura, yo creo que sí podemos darnos el lujo de exigir que haya un 100% de vacunación con triple dosis inclusive para los maestros y es algo que perfectamente se puede implementar en menos de un mes. No hay ni siquiera necesidad de esperar hasta marzo para eso. ¿Usted sería entonces partidario que a los maestros se les exija una doble o triple vacunación? No hay ninguna razón para no hacerlo. No hay ninguna razón para no hacerlo. Bueno, hay muchas quejas en el Perú, hay algunas voces que se levantan contra la obligatoriedad, los derechos, la no discriminación y otros argumentos, sobre todo algunas bancadas que han hecho de eso un caballo de batalla. Eso es lamentable en general, eso es lamentable en general, no solamente entre los maestros, que haya reticencia a la vacunación es algo bastante absurdo y eso no aplica a los maestros, eso aplica casi a cualquier persona, a cualquier adulto. En verdad, el adulto que no se está vacunando está perjudicando al resto de la sociedad, sea maestro o no sea maestro. Entonces, ahora, que simplemente se acelere el proceso y se acelere el proceso de vacunación entre los maestros, yo creo que eso es algo que no sería nada difícil de regular y de implementar. No hay ninguna necesidad de esperar a una vacunación de los niños para que los niños regresen a clase. Eso no ha pasado en ninguna parte del mundo. Ahora, lamentablemente todas estas decisiones, esta transición, este retorno a clases presenciales se produce en un momento de incertidumbre respecto a la orientación general en materia de educación de este gobierno que se ha expresado en el hecho de que el ministro en funciones ha sido censurado por el Congreso de la República, como usted sabe, desde hace varios días no tenemos un ministro de Educación y no se nos ha dicho todavía cuándo jurará uno nuevo. ¿Qué perfil le parece a usted que se debería respetar para nombrar en estas circunstancias particulares a un ministro que se ponga por encima de las facciones y que tenga una visión profesional de lo que debemos buscar con el retorno de los niños a las clases pero también con los otros niveles educativos incluyendo el universitario? Mire, yo creo que el punto central en este momento es asegurarnos que rescatamos a esta generación. Eso yo creo que es la prioridad número uno. Es asegurarnos que a esta generación los chicos que hoy día tienen entre 5 y 18 años que debían estar en la escuela que aseguramos que les damos un paquete de intervenciones extremadamente agresivo que es difícil de implementar que requiere muchísimo apoyo a nuestros maestros de tal manera que de aquí a unos años no veamos que esta generación ha sido perjudicada por la pandemia. Yo creo que ese es el elemento absolutamente fundamental. Es un... Quien sea que sea ministro digamos que le ha tocado o le va a tocar una coyuntura extremadamente compleja o sea educación es un sector muy difícil es un sector muy complejo ya teníamos digamos una carga muy grande por la necesidad de profundizar un conjunto de reformas pero a quien sea que sea ministro le va a tocar eso y además hacerlo en tiempos de guerra. Eso es lo complicado estamos en medio de una guerra la pandemia es una guerra desde muchos puntos de vistas y desde el punto de vista de los aprendizajes de los chicos tenemos que batallar para lograr que los chicos no se vean perjudicados y es algo muy complejo porque hay que asegurarnos que priorizamos los aprendizajes fundamentales de los chicos aseguramos que priorizamos el bienestar socioemocional de los chicos que logramos que puedan reinsertarse en el proceso de socialización que implica el trabajo escolar entonces es un trabajo muy complejo y que se tiene que hacer en las 60.000 escuelas del Perú entonces si educación siempre ha sido una cartera compleja en este momento a quien le toca le va a tocar no dormir como yo decía en una entrevista hace unos días le va a tocar no dormir durante bastantes meses para poder tratar de asegurarnos que no perdemos esta generación ahora hay lamentablemente otros elementos conflictivos por una parte una disputa entre sindicatos diferentes usted lo sabrá aunque eso no existía cuando usted era ministro y vivía en el Perú y no estaba en el Perú y en este clima se ha producido este lamentable examen con filtraciones que se pueden caracterizar como una voluntad de fraude estamos hablando de una prueba a la que han candidateado 200.000 personas en búsqueda de 30.000 puestos de nombramiento y ha dado lugar a que se decida que se anule el examen y hay voces que se elevan para aprovechar que no hayan exámenes que se nombre a todos los maestros permítame por favor antes de que pueda contestar esa pregunta ir un instante a ocuparnos de una noticia en curso es el abogado Pachas del presidente de la república haciendo declaraciones a su salida de palacio de gobierno adelante por favor con el audio del abogado Eduardo Pachas y como es que el presidente reciba a las personas que se han mencionado doctor Pachas buenas noches permítame estamos en el momento se le va a consultar también por otros medios de comunicación si es que se ha hablado del pliego de preguntas en torno a las diligencias que se van a realizar mañana a partir de las 11 de la mañana en torno a los ascensos irregulares de las fuerzas armadas escuchemos las declaraciones la persona exacta o el fiscal encargado no sabemos el nombre pero si a las 11 de la mañana por la puerta principal va a ingresar el fiscal designado por la fiscal de la nación y se le va a dar todas las facilidades y se le va a señalar todos los aspectos que crea conveniente en torno al pliego de preguntas en torno al pliego de preguntas el tema es muy sencillo no hay pliego de preguntas las preguntas van a ser de forma directa por el principio de mediación en atención a ello estamos a la disposición de la fiscalía para que estos hechos se esclarezcan y la fiscalía tenga toda la información se confirma la participación de Saray Dávalos en esa línea su oficina si ha confirmado ella verá el personal que crea conveniente y acá se le va a dar todas las facilidades van a ingresar por la puerta principal se le consulta si cuánto se estima de que va a durar esta reunión uno y medio a dos horas no más palabras entonces de el abogado del presidente de la república Pedro Castillo Eduardo Pachas quien brindaba declaraciones en torno a las diligencias que se van a realizar el día de mañana a partir de las once de la mañana en Palacio de Gobierno según se estima y por propias palabras de el abogado esta reunión duraría aproximadamente una hora y media y se van a brindar todas las facilidades correspondientes respecto a la investigación o las diligencias que se van a realizar dentro de Palacio de Gobierno todavía se está evaluando si es que al término de esta reunión se van a brindar declaraciones a la prensa para que se pueda brindar toda la información correspondiente respecto a lo que venga a realizar la fiscalía dentro de Palacio de Gobierno y por supuesto se ha confirmado también la disposición del Presidente de la República de continuar participando en estas u otras diligencias de investigación según mandé las autoridades correspondientes directo en directo RPP Noticias Muchas gracias Janelice hemos escuchado gracias a ti al abogado Eduardo Pacha que es el abogado del Presidente de la República afirmando que Palacio de Gobierno colaborará mañana a las 11 de la mañana con la diligencia fiscal que ha sido dispuesta por la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos retomamos nuestra conversación con el señor Jaime Saavedra del Banco Mundial Especialista en Educación y le habíamos preguntado sobre el clima general en donde hay quienes han aprovechado este examen que fue un fiasco para poner en duda el principio meritocrático y retroceder en los exámenes antes de nombrar a maestros de manera permanente su opinión sobre este clima que se ha creado Bueno, mira en primer lugar obviamente es lamentable que haya habido un problema con una prueba en particular que se haya filtrado ojalá que eso no vuelva a pasar son procedimientos bastante complejos y protocolos muy estrictos que se han seguido desde el año 2014 y no hemos tenido filtraciones de pruebas o sea las cosas se pueden hacer las cosas se pueden hacer bien pero bueno lamentablemente siempre puede haber algún problema sea cual sea la razón que esta prueba en particular se tenga que cancelar bueno, es inevitable si se filtró no queda otra que cancelarla pero eso es mucho menos grave que la discusión acerca de cancelar la meritocracia en el Perú eso sí es gravísimo porque a lo que yo yo creo que el Perú ya había entrado es a una política de Estado en la cual se priorizaba la calidad del maestro y al priorizar la calidad del maestro lo que estamos priorizando es al niño lo que estamos priorizando es yo quiero asegurarme que cada uno de los niños del Perú tenga el mejor maestro posible no al mejor maestro en promedio no tiene que ser en promedio tiene que ser todos porque todo maestro tiene a 30 o 40 niños al frente de él entonces es absolutamente esencial que nos aseguramos que absolutamente todos los maestros tengan la motivación tengan los incentivos tengan la preparación tengan el apoyo para hacer su trabajo lo mejor posible y por lo tanto entonces tengo que asegurarme que tengo un buen filtro y me aseguro que recluto a los mejores profesionales como maestros entonces eso es la meritocracia es simplemente eso asegurarme que recluto a los mejores y eso es algo eso es un principio que es absolutamente esencial de mantener y ojalá que en el futuro cercano se mantenga eso claro siempre van a haber discusiones de que la calidad de la prueba se puede mejorar los mecanismos de filtro los mecanismos de selección pueden ser perfeccionados por supuesto pero el principio meritocrático es absolutamente esencial si lo que nos importa son los niños un último tema por favor robando un poquito de tiempo porque no podemos no hablar sobre el tema universitario usted sabe que ha habido un proyecto un dictamen elaborado por la Comisión de Educación no ha sido votado por el Pleno aún pidiendo que en buena par en buena cuenta se descabece el poder de la SUNEDU puesto que en su consejo directivo habrían cuatro representantes de universidades sobre siete y se da como argumento que hay que restablecer la autonomía de las universidades y evitar que sea el ministro de educación el que mande en la SUNEDU a través del presidente nombrado por él ¿qué responde usted a esas críticas? Bueno el ministro de educación no manda en la SUNEDU el ministro de educación efectivamente tiene la prorrogativa de nombrar solamente al presidente del consejo directivo pero no al consejo directivo que es nombrado por concurso público y una vez que ya la persona que dirige la SUNEDU es nombrada por el ministro ya no le tienen que rendir cuentas es totalmente esa persona es autónomo y el consejo directivo de la SUNEDU es autónomo entonces ahí no hay ninguna injerencia ya del ministro en primer lugar en segundo lugar la autonomía siempre ha estado asegurada y esto es algo que se cuestionó desde el comienzo de la digamos de la gestación de esta ley y luego fue el tribunal constitucional el que determinó que efectivamente la ley no viola la autonomía universitaria las universidades dictan los cursos que quieren por los profesores que quieren por los contenidos que quieren siempre y cuando esos maestros efectivamente pasen por un nivel mínimo de calidad es todo lo que está pidiendo la SUNEDU en este momento niveles mínimos de calidad si una crítica uno tendría que hacerle a la SUNEDU es cuando empezamos a hablar de excelencia y no de niveles mínimos de calidad que es lo que estamos hablando hoy día todavía lo cual es lamentable que todavía estemos en esa discusión entonces yo creo que no hay ningún argumento en relación a la autonomía universitaria yo creo que eso lo saben bien todos los rectores lo saben bien todos los juristas y por otro lado el argumento de tener a rectores como miembros del consejo directivo es un sinsentido o representantes de universidades o representantes es lo mismo porque es como que dijéramos que la superintendencia de bancos y seguros esté dirigida por los representantes de los bancos ¿por qué? porque los bancos son los que más saben de regulación bancaria entonces que sean los bancos que regulen al negocio bancario o que sean las empresas de telefonía las que regulen al mercado de telefonía y las empresas de energía que regulen al mercado de energía entonces eso claramente no tiene ningún sentido el regulador no puede ser lo mismo que el regulado no puede ser lo mismo que el regulador muchas gracias yo creo que ese sería un retroceso muy grave y que eso se pruebe muchas gracias por sus respuestas a todos los temas que hemos podido abordar vuelta a clases mérito clases reforma magisterial universidad y hasta el fraude en el examen para nombramiento de maestros muchas gracias por sus palabras que tenga un feliz fin de año y le agradecemos siempre su disposición a colaborar con los televidentes de RPP Televisión muy buenas noches Jaime Saavedra responsable de educación en el Banco Mundial vamos a hacer una pausa después de la cual hablaremos con dos importantes dirigentes empresariales uno de ellos de la Sociedad de Minería el otro de la Confiep para que nos digan cómo ven el panorama en el Perú respecto de la seguridad jurídica para las inversiones específicamente pensando en la reunión prevista el día 30 sobre el caso del corredor minero del sur